ok amigos una vez más escala en el Caste día de hoy me acompaña acá al compa Sinaloa que está acá atrás está también el compa Oscar de 503 vamos a ver qué suerte tenemos el día de hoy amigos de Sinaloa ojalá el día de hoy tenga suerte de agarrar un buen toro acá y que no se maree el Oscar también porque la última vez se mareó en el mar hoy sí vamos a marear diferente pero hoy sí venimos con todos los poderes así que acompáñenos y quédense aquí hasta el final del video que me parece que va a estar bueno el día vamos a ver qué dice Dios cómo está ya tiramos la primera y hasta allá al fondo tenemos otros amigos que al rato lo vamos a estar mostrando ok amigos acompáñenos a ver cómo nos va el día de hoy aquí en el Caste de la California a ver qué dice Dios cómo nos va el día de hoy pesca señores ya han activado los pescaditos aquí también con Pacheco venga venga no lo voy a perder yo no venga espérate si y atravesó mi línea Oscar vamos a ver que sabe ahora voy niño no esta estaba ya estaba puesta y así ya está bonito ya de muy buen tamaño parece vamos a ver que dice dios ya viene ahí cerca ya sólo que y ya se ve que se mueve bonito la mueve el agua bonito que mueve bien el agua no con sardina de la tripe la sardina la que hace sí pero ahí viene vamos a ver venga para acá papá abra su boquita pues haganlos ahí está hay una macha ya ahí estamos señores miren algo bien algo bien vamos a ver si preparan los callos el amigo sinaloa aquí no está grande de cuántos pulgadas era esa unos 24 está bonito algo bien miren señores este es el que se hay para los callos compa al igual que este el amigo sinaloa se va a hacer unos callos unos callados de unos que acabamos de agarrar acá ese lo agarró el compa juniors 503 que pesca con el juniors les vamos a estar enseñando al ratito como quedan los callos que hace el amigo sinaloa que van a quedar dice el bien exóticos algo bien bastante buenos compa y más con esta hambre y ganas que tenemos aquí no quedito ya días estábamos planeando de que iban a venir y al fin se dejaron venir acá ellos vienen desde sacramento y al rato primero dios vamos nosotros también para allá a los salmones así es así es con lo pronto hay que pegarle a los stripes y a las crappies compa y a las caprichosas si no malo ni malo no se puede ni agarrar compa ahí les vamos a estar enseñando al ratito a ver como quedan los como están los callos amigos como van a estar compa van a estar buenos buenos van a quedar está delgado el pescado pero va a estar bueno si van a sacar el jale si a ver un filete compa miren pedazo de filete vamos a hacer lo que les dice como les dice mi compa y les va a estar mostrando el resultado de los callos de striper de casterly california ahí estamos amigos está está el amigo cuál es su nombre dice que usted ve marlon ahí está el amigo marlon ya bien prendido con uno también marlon juega no es tan bueno esto si está bien si está bien igual es que no no corre mucho no ahí está el teléfono bélico ahí está miren amigos el amigo marlon muy bueno le dije que la tirara para allá no es esa ahí está no si fuera una bomba ya le hubiera explotar en la mano ahí está miren señor seguimos en la pesta no fue la que le arreglé la que le dije que le quitar ahí estábamos amigos está chiquitillo es una niñatura esta ya salve si si está pequeñito es que los pequeñitos salen más pelioneros está bueno para hacer los callos ahí está mira ya que le digo ay dios y miren que por poquito y se va miren uno más para los callos en caliente con el plato y está cabrón ok miren amigos ahí están los snipers que acabamos de agarrar unos unos buenos callos que se van a entrar hoy el compas sinaloa acá tenemos el compas sinaloa el bélico José se llama se va José el amigo de pesca con el junior David y usted su nombre dice Marlon Oscar del California 503 mi sobrino y como dice va y yo su servidor y le quiero dar las gracias a todos porque vinieron acá y gracias a dios también por los alimentos que que vamos a comer y que sean de mucha bendición para todos para los canales gracias por la convivencia que estamos teniendo y gracias por la vida de ustedes de todos los que están aquí y espero en dios de que dios los agradece convientan bien a sus lugares cuando retornen y ahí estamos y seguimos pescando vamos a seguir hasta que cierre hasta que cierre miren amigos algo bien estos callos con aguacate quedaron al millón y aquí también tenemos al señor Waldo Swishing aquí estamos muchos ya lo conocen ya una gran persona muchas gracias por todo gracias por por venir con nosotros que lo invito Oscar y y gusto conocerlo también muchas gracias yo con todo gusto vengo a compartir un rato aquí con con ustedes y miren acá este muchacho también también viene de Sacramento vive un rato acá con todos nosotros y el refín que se acaba de aventar oh si está muy bueno denle el visto bueno ahí también para que vean déjame empezar porque los miren que todos están chiflando es que a ellos no les gusta el chile algo good está bueno verdad muy bueno tenemos compas que les guste porque echamos una bonita convivencia aquí al día de hoy compas José el amigo Carlos el amigo que anda con don Waldo también Belco mucha toda la raza aquí le estamos haciendo rueda también al cel a los callos ahí estábamos amigos no huele a pescado no huele a pescado no ahorita pico se ve clásico el garretillo ese no? este? si es clásico ya está está bien hijito ya un chico elito este acá fue el héroe el güey no lo va a llevar? no se lo quiere llevar sí bueno terminamos un día más de pesca señores un bello atardecer espero les guste el video amigo Carlos gracias por la invitación gracias por la gorra gracias por venir la pasamos muy bien no agarramos pero como nos divertimos y comimos también estuvo bien buena estuvo muy buena estuvo muy buena y pues todo dejamos limpio para que vean los demás amigos si si y el amigo lleva su su pesca ahí ahí está ahí está el problema ahí estamos amigo gracias ahí estamos siempre cuando gusten ya sabe aquí estamos ahí va todo la palomía para arriba rasguñando las piedras como que son cabros vamos señores vamos señores y aquí la seguida en los cabros